Borrachita de tequila A ver si se mejora de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de pila Por el que a mi me bautizaron con un trago de tequila Por ese querer es porque debo hacer Si el destino me lo dio para siempre padecer Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tendría un trago de tequila A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila Por el que a su mamá les daba bien llenitas las mamilas Ay, yo mejor me voy porque ya hago aquí Dice que por la borrachera dicen todo Que casi todo Pero no se la di a todos eh Lo perdí Lo perdí Lo perdí Gracias por ver el video.